Bueno, estamos organizando para que salga lo mejor posible y para que sea bastante funcional. Lo que se hizo, se diseñó un mapita con las ubicaciones para los puestos que la gente está interesada de adquirir. Hablamos del predio que es privado o el predio que pertenece. El predio que es cerrado con el alambradito, es ahí donde se va a hacer. Se separó la parte de comidas con el resto, gente que vende artículos regionales, ropa, alfajores, todo ese tipo de cosas, separadito de la comida, que acá va a estar todo el sector de comidas. Obviamente se van a ubicar los baños químicos, cada uno va a tener su bajada de luz. O sea, se está tratando de hacer lo que sea más conveniente para que haya un buen desenvolvimiento de los puesteros, ¿no es cierto? Que tengan todo como corresponde. ¿A quién le corresponde el cobro? ¿A la municipalidad o al dueño del terreno? No, no. Esto le corresponde a la municipalidad el cobro en cuanto a los tributos. Después el convenio que hay del dueño es con la municipalidad. Digamos, la municipalidad alquila el espacio, ¿algo así? Sí, se puede decir así. Yo bien de la parte de cómo se llegó a un arreglo con los dueños, no estoy al tanto de eso. Lo que sí puedo hablar de lo que sé que es en cuanto al predio de la doma, de los puestos, del cobro. Cada vez que hablo con alguien siempre enfatizo en que la única área, según el Código Tributario, que se le llama órgano fiscal, es de la Dirección de Ingresos Públicos, la única facultada para cobrar cualquier tipo de tasa o tributo para el municipio de General Güemes. Es la única. O sea que la gente que anda de acá de Ingresos Públicos anda con una credencial, donde está con una foto actualizada, y es la única persona o las personas que están autorizadas, facultadas, para el cobro. ¿Antes lo hacía contra la hipermatología? Antes, claro. Pero en realidad, guiándonos por el... No, no corresponde. Que lo hicieran por una ordenanza o por una resolución, en épocas anteriores, por la conveniencia, no sé por qué, no voy a opinar sobre algo que no me corresponde, porque no estaba en ese momento, y me gusta guiarme por lo escrito. El Código Tributario dice que el único organismo facultado para el cobro de cualquier tipo de tributo es la Dirección de Ingresos Públicos. Entonces, por ende, los únicos autorizados para cobrar algo somos nosotros. Si alguien se presenta sin una credencial, no tienen que pagarle. Está en cada uno de nosotros en exigir la exhibición de la credencial, y que cuando nosotros pagamos, si sea 20 pesos, nos den un recibo. En el Santa Teresita, yo sé que cuando digo esto, van a salir a decir, bueno, pero en el Santa Teresita se hacía planilla. Sí, se hacía planilla cuando estaba vigente la tarifa anterior. ¿Cuánto cuesta cada puesto, digamos, de esto que se va a ahoritar? El puesto, en total, con bajada de luz y todo, es 470 pesos. ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos días va a ser la fe? No, no, por día después se paga el derecho de venta, que es según lo estipulado en la ordenanza anterior, va por actividad. Por ejemplo, no paga lo mismo uno que vende vinos regionales, a otro que vende ropa nueva, bueno, pero el derecho de ubicación, bajada de luz, todo eso, son 470 pesos. ¿Y cuántos días va a estar la fe? ¿Ya tienen previsto eso? Están ahora, están marcando y están poniendo los postes, así que yo pienso que ya para el sábado ya va a estar todo listo. Hay gente que ya nos dijo que va a venir. La mayoría de los puestos que se vendieron ya, que se vendieron, que pagaron para poder instalarse, son gente de afuera, de Perico, de Catamarca, de Tilcara, son los que vinieron primero, y bueno, y ahora los que están viniendo ahora son la gente de acá. ¿Espiramos que el sábado ya se irán a instalar? Yo pienso que el sábado ya algunos estarán instalados, sí, sí, sí. Se hizo ese diagramo de una manera que fuera, reitero, funcional, tanto para la gente como para nosotros, para tener un orden, se va a instalar un gazebo en un sector para que nosotros tengamos control también de los que vienen a último momento, y estar controlado el tema de la comida, la higiene y todo. Así que bueno, espero que todo salga lindo porque la voluntad y las horas de trabajo están exactamente.